Iniciamos Hostia, tengo la música altísima, eh Y yo la sensibilidad Vale, Braster Yo recuerdo que por aquí había que buscar cosas ¿Esto qué? ¿Vale? Survival Wild Una guía Mira, uno de 30, ¿has visto? Vale, yo también, tengo una guía también Los generadores no deberían estar funcionando tan intensamente Ya sea que Johnny tiene algo más escondido en este laberinto O los cables son peores que el maldito cerco Era de esperarse con Johnny Solo por Ale más y continúa Vale, Braster, tenemos que entrar en este laberinto Tira, tira, sin miedo, Braster Este laberinto para nosotros Encuentra el lugar de trabajo en el laberinto Vale, Braster Hola Tengo que encontrar el lugar de trabajo en el laberinto, Braster Esa es nuestra primera misión Mira, mira, mira Ah, la linterna Linterna, tenemos linterna Vale, vale, vale Tenemos aquí un libro De supervivencia Vale, ¿Hemos llegado al lugar de trabajo? No No hemos llegado al lugar de trabajo Hostia, esto está súper oscuro ¿Cómo se saca la linterna? Eh, ¿qué es eso? ¿Cómo se saca la linterna? No sé cómo sacarla A ninguna letra, tío ¿Cómo se saca la linterna? Ah, mira Al uno ¡Ah! Me cago en la ojo ¡Qué susto, tío! Braster Calla, calla, calla Que me he pegado un susto yo Me he acordado de los monigotes estos, tío Tírate primero Espérate, espérate Espérate Que estoy con los gráficos Llevas con los gráficos Llevas con los gráficos 20 minutos, tío Aquí Nuestro objetivo es encontrar el lugar de trabajo, Braster Vale, vale Cuanto antes lo encontremos ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Qué pesado! Joder, justo me adelantas tú Y te da, ¿eh? Derecha, derecha, derecha ¿Seguro? ¡Ah! ¡Sí, derecha mejor! Derecha, derecha, derecha Sí, vamos por la derecha mejor Porque por la derecha Derecha y derecha y derecha Es un laberinto Si sigues la derecha siempre Correcto Hay un... Hay un este Buenísimo 5 de 30 tenemos, ¿eh? Aquí estoy escuchando algo ¡Choy! ¡Keep it up! Venga, Braster, avanza, hijo No puedo estar aquí todo el día Vale Yo avanzo esto Y te avanza la siguiente ¿Vale? Claro Me cago en la hostia Mierda, la típica bombillita fundida Vale, vale Dale, dale, dale Típica bombillita fundida De laberinto Vale, voy yo, venga Vale, aquí este te toca a ti Este pasillo ¡Hostia! 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 Este va a ser Este pasillo de la muerte te toca ¿Y esto? ¿Y aquí qué hay? Espera, espera Hay un este Puede que haya un recolector de estos No, pero aquí sí Mira, mira, perfecto Vale Ahí no hay camino, ¿no? Vale, vamos por el otro No, ahí no hay camino Hay que tener cuidado Vamos muy envalentonados Y nos vamos a meter un sustaco ¡Hostia! ¡Falga! ¡Haz salido un tío corriendo! ¡Haz salido un tío corriendo! Se te han salido los ojos de las cuencas, ¿eh? A tu personaje Al ver al hombre Uy, hijo de puta Ha pasó un tío delante Aquí me echo yo caca Ahora mismo Ha pasado una persona ¡Ah, coño! ¡Joder, tío! Fantasmas de mierda, tío Quien sea que está corriendo en la oscuridad Es espelundante ¿Qué tal si simplemente no hacemos eso? Gracias Pues sí, la verdad Estaría bastante bien Estaría bien que dejéis de tocar los huevos La verdad Hijo de perra, mira que me lo esperaba Mira que me lo esperaba Vale, espera, voy a revisar esto, que no haya nada por aquí Mira, un libro Sí, 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 está ahí oculto, tú Vale, seguimos Zona buena, zona buena Libro, libro oculto, libro oculto Eh, son bengalas Tira las varillas fluorescentes Para que te ayuden a... Usa el compás Para que te ayuden a navegar ¿Para qué quieres tener una brújula aquí si va como el culo? ¿Dónde está la brújula? Aquí, puesta en un poste Yo no tenía brújula cuando jugué a esto, eh, esto lo han mejorado No usaba una brújula en mi vida, Julio Espera, espera, aquí hay cosas escondidas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto qué es? Me pone objetivo actualizado Hostia Investiga la parte restringida Ah, pues es esta parte restringida la que tenemos que investigar Mira, dale al tabulador y te va guiando Eh, yo creo recordar algo De lo que jugué la última vez, ¿vale? Aquí hay que poner un código Había que poner un código aquí para abrir la puerta Ajá, la palabra en las estatuas más en lo profundo del laberinto Es Es E-Q-E-S Termina en E-S, ¿vale? Y parece que es E-Q-O-E-O Vale, solo podemos entrar por esta puerta Porque cuando pongamos esta contraseña Se abrirá esta puerta de aquí ¿Vale? Si lo conseguimos ¿Lo conseguiremos? No lo sé Creo que aquí empezaban a haber monstruos ya, eh En el laberinto ¡Ah! Tía, empieza Empieza, empieza, eh No, 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 no ¡Eh, eh! ¡Fargan, margen, margen! ¡Ah! Hostia 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 ¿Ha venido? Ha venido y se ha ido ¡Oh, hostia! ¡Mira, mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! El carrito de la niña de la curva, Fargan Yo tengo la brújula, eh Yo voy con la brújula en la mano también Pero la verdad No tengo ni... Ha pasado, ha pasado el bicho Ha pasado el bicho otra vez, eh ¡Sí! El bicho ¡El bicho! Vale, hemos llegado a un punto de guardado ¡Dios! Vale ¿No tienen nada las calaveras? No Mira, libro Acuérdate que luego un laberinto es un lío Por donde hemos pasado y todo eso Nada Solamente tiene un camino ahora Nos hemos... Nos estamos dirigiendo Según la brújula Hacia... No entiendo la brújula Es que me estoy... Hacia... El burundito Hacia el sur Otro hueso, eh Y una cinta Y una cinta, eh Tienes una cuenca de los ojos Súper bonita No te veo Libro Pues está súper escondido, eh Es que por eso te digo que hay que ir mirando el suelo, eh Vale, hemos llegado Hemos llegado Eh... Aquí, aquí hay un este Vale, esta es la primera cabaña Para guardar la partida Dieciséis de treinta Alguien está teniendo un mal día aquí abajo Recordatorio personal Darle su espacio Otro libro de supervivencia, eh Encontré algún tipo de mecanismo aquí atrás Logré que todo brillara Me pregunto si controla algo Aquí hay algún texto El tipo de aquí se está retorciendo bastante mal Pensé que me estaba mirando directamente a mí Pero me detuve y él se alejó Nota personal Llama a alguien para que venga a buscar a este tipo cuando me vaya Vale Hay que quedarse mirándolo fijamente Y quieto, ¿no? Me detuve y él se alejó Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Tienes que quedarte quieto ¿Vale? Vale, pues quieto, quieto tú, quieto tú Está aquí El bicho está aquí Sí, es que ya empezamos en los laberintos estos, tío Dice un montón de estatuas aquí atrás Las etiquetas están arruinadas Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, quédate quieto ¿Lo has visto? Está grandísimo, lo he visto Lo he visto Vale, la clave es quedarse quieto Nos están dando pistas Yo esta pista no la sabía, eh, la verdad Míralo Míralo, míralo como se aleja Vale, pues es nuestro momento Vale, hostia Escúchame, escúchame EQ 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 La primera palabra EQ Braxter ¿Le hago foto? Sí, EQ Espérate que no me llega el cable con la cámara Está aquí detrás, Braxter Hostia, Fargan ¿Me ha visto? Lo tengo delante Lo tengo delante Lo tengo delante ¿Te has quedado quieto? Sí Sí ¿Se ha ido? ¿Dónde estás? Sí Pero Fargan, si no se te ve Nos ha jodido Yo me he metido aquí en los yerbajos, tú En los setos, tú Ya, pero hay que ver qué hay ahí, tío ¡Uy, no! ¡Oh! Hijo de la gran puta Estás embalazado, Braxter Fargan, sálvame Estoy aturado Sí, 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 ahora mismo te salvo Ahora mismo que te está pisando el bicho ¡Salvame! ¡Esperame que se vaya! ¡No me queda tiempo! ¡No me queda tiempo! Muero Pues menos mal No te muevas ¡No te muevas! ¡No me muevo! ¡Joder, tío! ¡No! ¡No, tío! Braxter, me cago en tu vida ¡De verdad! ¡No te muevas! Claro, claro Tienes nueve vidas restantes Bueno Ahora ocho Va a pasar, va a pasar Va a pasar por delante, ¿eh? ¿Quién te va a pagar la linterna? No, si la linterna le da igual ¿Seguro? Vale, vamos detrás de él Ahora recorramos la parte izquierda Corre, sígueme Mira, mira, un libro ¡Ah! ¡Joder, coño! Aquí hay algo, Braxter Vale, vale, un puzzle No me acuerdo cómo se hacía esto, ¿eh? Mira, aquí hay una... Una estatua, tío Me está mirando la estatua Sí, sí, aquí hay otra Vale, tenemos un puzzle aquí Otro libro Creo que esto si lo pisas, luce ¿Sí, ves? Sí Vale Adyacente Ojo, mira Creo que lo he activado No sé cómo Parece que las baldosas pueden activar Las baldosas adyacentes ¿En serio lo ha activado ya? Sí No sé cómo lo he hecho He pisado dos He pisado esta Y esta Y lo he encendido todo Pues qué bien Se ha abierto eso, ¿no? Sí Vale, hay otra puerta cerrada aquí No, pero es que esto No me acuerdo cómo era, tío Era como... Deberíamos revisar todo lo anterior, ¿eh? Braxter Dice... Resuelve el cryptex Investiga la parte restringida Vale No me jodas Hemos llegado al principio, ¿verdad, Esther? Ay, carajo Vale, pero sabemos que es EQ Vale Vale, he puesto EQ Ya está Vale, EQ Vamos los tres primeros Vale, pues es ir otra vez por aquí Por la zona... Bueno, o por donde hemos venido Y ahora hay que investigar La zona de la derecha ¿Qué hago? ¿Escuchas algo? Sí, he escuchado algo Pero no sé... Este puzzle ya lo hemos hecho Hemos abierto una puerta Que nos lleva al inicio ¿Sabes lo que te quiero decir? Ajá Entonces ahora hay que investigar La otra parte Cuidado, por aquí ya está el bicho, ¿eh? No El bicho está... Sí, 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 sí Está por aquí, sí De hecho, míralo, 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 míralo Jóndete, jóndete, jóndete Coño, que no me puedo esconder aquí ¿Se ha ido? No Quieto ¿Le ves? No Es que me he metido los setos, tío No veo nada A ver, sal un poquito Estoy aquí contigo Sal, sal un poquito No, no, está aquí Estoy escuchando Viene, viene, viene Pero para acá no, ¿eh? Sí ¿Te ha visto? No Vale, vuelve para la derecha ¿Salgo? Sí, sí, sal Sal, sal un poquito Una mierda, sal tú Mira Ya estoy fuera ¿De aquí? Vale, ¿para dónde ha ido? No lo sé Vale, libro 22 tengo yo 21, ostras, pues has cogido uno que yo no tengo, ¿eh? Hostia Pues ya empezamos Bueno, pero sabemos que es por el principio el libro que falte ¡Quieto, quieto, quieto! Escóndete ¿Estás escondido? ¿Va hacia ti? No tengo ni puta idea, tío Voy a apagar la luz No hagas ruido, Rester, por Dios No, no Estoy quieto, estoy quieto Totalmente quieto Debe salir un poco, ¿eh? No le veo, ¿eh? ¿Eres tú el que anda? ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Silencio! ¡Ay, ay, ay, qué perro! ¿Te ha visto? No ¡Ah! Fargan Ha pasado delante de mí, ha pasado delante de mí Ha pasado, ha pasado, ha pasado Eh... ¡Ha pasado! ¡Ha vuelto a pasar! Voy a salir Creo que se está yendo ¡No! ¡Apa, otra vez! ¡No! ¿Eso ha sonado a... ¿A que te ha cogido, Rester? Ya está, ya lo entiendo Entonces es mejor tener la linterna encendida Que apagarla y encenderla Yo la dejo encendida siempre He muerto No, no, Rester Voy para allá Hostia, Billy Lo tengo aquí Lo tengo aquí Vale, ¿lo tienes ahí? Sí, tío Vale, vale, vale En el EQ Está bien que lo tengas ahí, Rester Estoy en el EQ yo, tío ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Me ha pillado! Dios, está matado al lado mío Está matado al lado mío otra vez, tío Si estaba escondido Pues reanímame si puedes Porque me queda muy poquito tiempo ¡Buah! ¡Qué hijo de pedra, tío! Voy a intentar revivirte No haga ruido ¿Dónde estás? No En el EQ No, no, no Muero No me da tiempo Tío, tienes que morir muy pegado a mí Es que tenemos que estar los dos pegados No para de estar pasando por él Pues venga, los dos pegados Vale, estoy al lado de donde te ha matado, eh Bueno, seis vidas Corre, corre, corre Corre Para acá Para acá, ¿no? Sí, sí, corre Mira Hay que pasar por este camino ¿Seguro? Que sí, que me acuerdo yo como la palma de mi mano Que te combate un poquito Mira, 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 una estatua Tengo el hueso roído, tío Eh... Vale Un este y... ¿Quiénes son los de todas estas estatuas? Vale, muy bien Me va de verga Dame el libro Hay un libro detrás, Braster Sí, sí, lo he visto ¡Hino! 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 ¿Lo ves? Vale, tenemos la siguiente palabra Vamos Lo justo lo que te he dicho Estoy escondido, eh Estoy escondido, estoy escondido Te veo, te veo Te veo tu linterna Vale, salgo, eh Vale Avanzamos, poquito a poco Está por ahí, eh Se ha ido por ahí Izquierda Por ahí Es izquierda, ¿verdad? O vamos a derecha O vamos a derecha Investigamos derecha Está aquí, está aquí Vamos a investigar derecha Por aquí hemos venido Estamos dando toda la vuelta Del demonio Vale, estamos en el este Vale Vale EQ Vamos a ponerlo Vamos a escribir la... ¡Corre! Está en la derecha Vamos por la izquierda ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! No, no, no Está en la derecha ¡Corre, corre, ven! Tú has cogido antes Tú has cogido antes un libro Que yo no he cogido Creo que... ¿Por dónde te has metido antes De llegar a esta zona? Sigue por esa zona A la derecha Sí Hay una figura Una estatua Vale, veo la... El libro, aquí lo tengo Vale, perfecto Pues ya lo tienes Ya está, 23 tienes, ¿no? No viene, eh No lo sé Vale, voy para allá ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué viene! ¡Corre, ven! Vale Y no, lo llevamos muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me asustes Me has tangao Sigue, sigue, sigue Sigue por ahí Sigue, sigue, sigue Equino Me conozco a este laberinto Como si lo hubiera podado yo Yo creo que este camino Tan largo no lo hemos hecho antes Sigue, sigue, sigue Confía en mí ¿Confías en mí? Siempre digo sí Sale mal ¿Confías en mí o no? Dilo Sí, sí, venga, sí Vale Vale Vale, pon I no aquí Pongo yo la I Vale Vale Y yo la N Vale Equinoces ¿Puede ser la D? Prueba todas Hasta que se abra la puerta Si es la última letra que nos falta Ya está Se abrió Equinowes Ah, Equinowes, tío El... El dios El dios Equinowes, tío Ese es ¿Qué es lo que no? Eso es lo que nos falta Le Volvázio Ese es lo que nos falta